Bueno, pues ahora sí, ya estamos, listos, preparados, estamos en directo, estamos en streaming, nos quedan 3 minutos 43, para comentar, para empezar, para ir, para empezar, para empezar, para empezar por cuarta media, un evento que a mi me da miedo, bueno, en la pantalla hay cosas que, en fin, son de relleno de PC Gamer. Eh, Gaisca. Dime, es que se me está buggeando esto del portátil, dime. Quedan 3 minutos. Voy a recargar. ¿Qué es PC Gaming Show? Eh, PC Gaming Show es, eh, como la Future, pero un poquito mejor hecha. Y por motivos que desconozco, tengo un puto cuadro aquí, de, de, tengo un cuadro negro aquí. Entéñame. O sea, tengo, mira, eso. No veo nada. Eso. Ah, no, no. Tengo cuadrado. No veo absolutamente nada. Voy a abrirlo otra vez, a ver, vamos, vamos a probar. Está, he's struggling with the laptop. Un poquito, pero bueno. Eh, necesitamos alcohol para seguir esto, quizá. Sí, en verdad sí. Necesitaremos, eh, altas dosis de cafeína para no dormirnos. Eh, puede. Gaisca está sudando de mi coño. No, Gaisca está un poquito intentando que se quite este puto cuadrado de mierda y no se quiere. Ay por Dios, déjame el portátil. Si es que eres... Mira a la derecha, mira. Lo tienes ahí, lo tienes ahí metido. Eh, vale gente, pues eso. Eh, vamos a emitir la PC Gaming Show un poco, yo creo que sufriendo porque esto no es Xbox, así que, en fin. Esas cositas. Y me acabo de saltar un anuncio y se ha petado esto. Pero, pero bueno, cositas que pueden llegar a pasar. Vamos a recargar. Recargamos todo, gente. Recargamos absolutamente todo. No sé por qué, no sé por qué. Yo tampoco. A mí no se me han cambiado los metadatos, eh. No, es... es... Ah, no, no se me han cambiado el portátil. Es el juego del vídeo. Eh, déjalo así, anda. Que así lo ve bien. A mí no se me han cambiado los metadatos. A mí sí. O sea, a mí no. A mí, a mí sí, a mí tampoco. A XC, A XC. Íñigo no se han cambiado los metadatos, no se han cambiado. Vamos a mirar si lo puedo abrir en YouTube. A ver, abrimos YouTube. No estamos preparados para esto, gente. Bueno, cositas, no te preocupes. No estamos preparados para esto. O sea, no hemos hecho el research. No hemos pensado en qué viene. Queda un minuto, gente. Dice aquí alguien que esperamos Arma 4. ¿Quién lo dice? Warhammer 40k, Space Marine 2. Warhammer 40k, eso sí. El primer gameplay de The Invincible. Otro shooter futurista de ciencia ficción. No quiero cambiar nada. Bueno, 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 bueno. Me están saliendo dos putos anuncios en YouTube. A ver. Este es el pago que estuvo el año pasado, así que como la cague como el año pasado le voy a reventar. Y también parece que va a haber espacio para Half-Life Alyx Levitation. ¿Half-Life Alyx? Levitation. Alan. ¿No puedo quitar el puto cuadrado este de mierda? Pues no, porque él es negro. Como el cuadrado. Opciones avanzadas. Eh, mini reproductor lo he quitado. A ver si funciona ahora. No funciona nada. ¿Por qué? Pues míralo con el cuadrado. ¿Qué más te da? Es que no quiero. Ay, por Dios. Yo tampoco quiero estar aquí. Ay, es que por favor no aumentes mi sufrimiento. Ponte el micro en la boca, coño. Hola. Buenas. Bueno, vamos a empezar. No hay nadie emitiendo el puto y misu. A ver que nos presentan, gente. Bueno, el mismo. Del año pasado. Se me ha quitado, creo. Creo, no lo sé. Day-Name Plot. El host que viene con... Vuelven a estar en las mismas. Una chica que no... Yo creo que estaba el otro día, ¿no? No, 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 no. Se parece, pero no. Vale, se me ha quitado el cuadro, se me ha quitado el cuadro. Pero ¿por qué cuentas todo? ¿Por qué no cuentas todo? Es la de... Sí, de... El cuadrado. No cuentes, no cuentes. Arreglando y ya está. Es como tu cámara. Tu cámara está en negro. ¿Por qué está en negro tu cámara? Pues no lo sé. Pero yo no digo nada. Cambio de cámara y ya está. ¿Eh? A ver, gente. Madre de Dios. Llevo como... Esto es del año pasado. Está metiendo fotos del año pasado. Esto tiene una mala pinta. Un poquito, ¿eh? Cuando empiezas repasando lo que hiciste el año pasado como chistes. O sea, esta gente se ha creído que lo del año pasado era bueno. Parece ser. No, es que el año pasado tenían un robotito de mierda que le iba anunciando que el juego salían. Y han dicho, no, lo han matado, hemos hecho un juego. Y lo han matado. O sea, la manera de mostrar que me están aburriendo mucho. Son patatas. Y acaban de tirar un buen shade hacia el E3. Señores, que estoy se metiendo a Stringer Summer Game Fest. Un poquito de respeto. A ver qué tenemos. Venga, primer juego, gente. Peggy 18. Puedes masticar menos sonoramente. Masticar muy sonoramente este chaval. A Replay Game Studios Production. Subime un poco el volumen del juego. Ah, del juego, de la emisión. Final Fantasy 18.4, gente. No, pero la pava esta que es tipo fantasmita me suena, la verdad, bastante. A ver qué tenemos. No es el Wukong, desde luego, pero... En fin. ¿Qué coño es esto? Está guapo, nuevo juego de rol, ¿eh? A ver, se ve bien, hay que decirlo. Pero es que para jugar esto post-juego, no sé. Cualquiera de los que ha salido en la Xbox. Básicamente. Manía rápida de explicarlo. Outriders 4.8. Joder, macho, me saltan anuncios todo el rato, pero anuncios que no cargan. As long as we are together. Si Alex el Capo acaba tirándose al suelo, yo también. El año pasado pasó eso, te recuerdo. No recordaba eso del año pasado. Pues Alex el Capo se acabó tirando al suelo. Creo que no quiero recordar el PC de Micho del año pasado. A lo mejor este tampoco querrás recordarlo a nosotros. Es posible. Uy, qué va el rollo. El Soul Tears nos lo presentaron hace tiempo, pero no nos dieron Gameplay. Esto tampoco ha sido Gameplay, han sido temáticas, pero era algo más, al menos. Porque cuando lo presentaron en su momento no había una mierda. ¿Y hay una fecha o algo? 20 de septiembre de 2022. By the way, aquí no vamos a hacer el chupitos por World Premiers, pero a ver, que sepáis que podéis hacerlo si queréis. Para Play 5 Xbox y para... Early PC Demo Access. Regístrate pa' si eso. Pa' si eso, sí. Correcto. Vale. ¿Y estos 8 segundos de... Sí, 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 claro. Bueno, podemos avanzar. Gracias. Clay. Vale, un Brawlhalla, pero en... Un Plantas contra Zombies. Un Brawlhalla, pero en 2.5D. Por ejemplo. A ver, o sea, me gusta el estilo gráfico que tiene y tal, pero es que no sé exactamente qué coño es. O sea, estoy viendo, sí que hay mucho PvE, hasta ahí todo decente. ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué es? ¿Erli Access 2020? Ah, no sé. ¿Cuándo? Ah, ah. ¿Cuándo será? Pues no me guste de mierda, ¿no, hijo mío? Eh, Tactical. ¿Qué es? ¡Joder, macho! ¡Dios! Impresionantemente bien diseñado. ¡Te cagas! ¡Buah! 2 FPS este... ¡Joder, macho! Tiene 2 FPS. Es impresionante. Esto parece literalmente el juego de John Wick. Y el juego de John Wick es muy malo, ¿eh? Fíjate que el juego de John Wick es malo. Uh-huh. Pues no, oye, no, no, no quieren. Eh, rewind. ¿Qué os creéis ahora? ¿El juego este cuyo nombre no me acuerdo que salió de Play y que era la polla? No, se creen el que probamos el otro día de terror. Que tenías la cámara para rebobinar y adelantar. ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿El tape? El tape. El tape, ambel de Memories. By the way, un saludito a la gente de Black Chili Games. Que sigan ambileando Memorias. Ambileando Memorias. ¿Qué coño es esto? Me sobra mucho este, la verdad. Tipo, mucho. O sea, quiero decir, no. Es un juego por turnos. Es un juego por turnos, pero no por turnos que conocéis. Es el por turnos en el que cualquier cosa, o sea, tú tienes que pasar por un entorno y cualquier movimiento cuenta turnos. Es decir, a lo mejor andar te cuenta, pues, las casillas que tengas delante, tipo, dos turnos, son dos casillas. Y disparar es un turno. O disparar a un francotirador son tres turnos. Pues cosas así. Más que nada porque el gunpoint también es parecido. Dios de mi puta vida. Ese chiste malo no hacía falta. Es impresionante esto. No sé cuál es esa novela. ¿First ever gameplay footage de qué? Eso parece un ordenador. Sí. Es que las transiciones son dentro de un ordenador. Venga, gente, chupito. World Premiere. World Premiere. ¿Qué sentido tiene poner World Premiere si una Premiere ya es World... Bueno, no sé. No, tienes dos opciones. Tienes World Premiere o tienes Exclusive. Una de dos. Que técnicamente significan lo mismo, pero... O sea, la diferencia es que el World Premiere lo das tú por primera vez. Eleven Beat. O sea, me sacan un puto juego de Eleven Beat que el Eleven Beat ya se presentó en la presentación de Guerrilla. Y no presentaron esto. O sea, Eleven Beat tuvo un espacio de 10 minutos en la presentación de Guerrilla para presentar todos sus nuevos juegos y no presentaron esta mierda. Ajá. Ah, no, claro. Porque es World Premiere y en Guerrilla no lo pueden presentar porque es PC Gamer. World Premiere. De verdad, Eleven Beat está en la puta sopa. Pongo esa cuña que hemos grabado cada vez que salga la de World Premiere. Sí, 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 sí. Por favor. Ah, 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 por favor. Bro, para hacer esto me juego un puto No Man's Sky y ya está. O un Dark Descent. O un Alien. O un, no sé, Dead Space. ¿Cuál pongo? El que hemos grabado nosotros, ¿no? Sí, el tuyo. Venga, gente, vais a poder escuchar en Primicia Mundial a Ñigo diciendo Primicia Mundial. Tomad por culo. A ver si lo encuentro. A ver, los gráficos están guapos, hay que decirlo, pero me contrasto demasiado con el hecho de que el personaje parece que tiene movilidad en menos 3. Y con que para esto me quedo con el Starfield, gracias, gracias. No entiendo. Se llama Novik y no Novak, Djokovic. Me parece un poco... Me parece un poco insultito, honestamente. Como presentación para reírse está gracioso, hay que decirlo. Pero es que no sé. ¿Por qué te ponen misiones que no interesan a nadie? O sea, pregunto, ¿por qué te ponen misiones que le interesan a Cristo Rey? Porque también, además, te están poniendo misiones que no sirven de nada. ¿Te sirven para ver el entorno así muy bien? Pues déjame ver las misiones, ¿no? Me estás diciendo que tienes un first gameplay footage de nada, de no sé qué. ¿Tiene pintaza de que esto es un juego con putos monstruos del espacio? Muéstrame mis putos monstruos del espacio, ¿no? Tiene sentido. Misión, chequea el registro. Yo no entiendo. De verdad, o sea... Brutal. Impresionante. Tener que darle a 18 botones por... Simplemente que no haga una puta animación. ¿Qué tenemos aquí? Ajá. Vale. Son dibujitos esto, gente. Literalmente putos dibujitos. O sea... Epi... Epi... Bichos, gente. No, no te oigo. Ah, aquí hay un bicho. Mira, gente, hay un robot. Ah, qué guay. No, acabas de ver a un puto robot llevándose cajas, pero tú eso ya lo has visto 400 veces, porque te levantas cada día y ves robots llevando cajas en un planeta desconocido. Por supuesto. Bro, para esto juega tu nomás Sky, de verdad. O sea, es que me sobra mucho. Me sobra mucho. De hecho, como falta de relevancia... Vamos a comer patatas. A ver, si fuese una puta aventura narrativa, vale, pero es que no lo es. O sea, por favor... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Están todo el rato en un puto... ¡Ah, qué guay! Que tiene un rayazo de láser de puta madre. Apuntarte a ti. ¿Qué coño? Ajá. Pues muy bien. No se ha entendido nada. No se ha entendido nada y encima te han puesto una misión que no aporta. Madre mía. El puto chivalry. Esto es impresionante. Encima el PC Gamer no tiene subtítulos. SEGA. SEGA. Llego tarde, pero aquí estoy. Gracias, Javi, por estar con nosotros, tío. Holy. Está empezando a ser un poco insufrible. Nos han puesto 10 minutos de gameplay que no nos interesa a ninguno porque para jugar ese juego, juego al puto Starfield. O al No Man's Sky, que también me vale. A ver qué toca. Vamos a reírnos un poco, Javi. Han salido ranas, todavía no. Todavía no. Estoy seguro de que saldrán, no te rayes. Estoy segurísimo de que saldrán putas ranas. A ver, ¿qué coño es esto? Juego al Borderlands para esto. Espera, ¿qué? Bro, es un puto League of Legends. Ah, no. Tiene pintazo de roguelite. O roguelite. Tiene pintazo, eh. Me gusta la velocidad de juego. Me gusta la velocidad de juego. Hay que decirlo. Si es un roguelite, esto te lo compro. Si no, no. Sega y sus animaciones, de puta madre. Ojo, 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 Fórmula 1, gente. ¿Esto será el Fórmula 1 Manager? ¿Por qué tiene putos gráficos patata? Pues esto. Son gráficos patata. Sí, sí. Son gráficos patata. Igual los de las personas. Pero el F1 Manager es, pero infinitamente mejor que el F1 2022. Al menos en coches, porque los coches están clavados. Y en circuitos. No se ve malo todo. De Sega solo quiero ver algo de la saga de Yakuza. Pues honestamente, el roguelite, ese roguelite que nos han dicho, está bastante guay. Y sí, es el Manager, Ñigo. Sí, 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 ya lo sé. Sí, me lo sé. A ver, ¿será porque es el Manager y porque no le dan tanta relevancia a los gráficos? Pero sí. No, no, pero en el Manager también conduce. Ah. Pero bueno, en el Fórmula 1 Manager no es tan relevante... Ahí lo tienes. No, no, sí, 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 sí. No, digo no está relevante los gráficos, como lo son el nivel de personalización, obviamente. También, también. No, también no, sino que más, coño. No, es un Manager de esto, ¿no? Es un simulador de conducción. Puedes elegir el puto coche como hacerlo, o sea... A ver, es un Manager, pero la idea que tienen estos es que también conduzcas. Sí, pero es efectivamente un también, no es un que conduzcas. Es un que también conduzcas. No, 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 es que sí conduzcas. Bueno, lo que sea. La cuestión... Que no es un Manager al uso. Que aquí lo que es verdaderamente relevante es el nivel de personalización y está muy bien hecho. Por lo que estamos viendo ahora mismo en puta pantalla. O sea, qué cojones. Este, este me gusta. Solo que no sé mucho, pero un puto ingeniero se lo pasaría de puta madre aquí. No creas, ¿eh? Yo creo que un ingeniero se lo pasaría pipísimo aquí. Es... Es fiction. Everything is fiction. Yo cuando soy ingeniero también jugaré a esto, no os preocupéis. ¡Ah! ¡Ah! ¡A la verga! Ahí está. Joder. Pero no sabía... Pensaba que el Formula 1 Manager estaba... ¿Era un juego para móviles? Claro, es que no es el juego para móviles. Es que es otra cosa. Amigo. Desde el 25 de agosto. Manager 2022. Joder, tiene pinta de estar... ¿Por qué...? ¿Por qué coño me meten en el Chivalry? O sea, el Chivalry 2 no ha salido ya. O sea, ojo, ¿eh? Ojo, que la mayor actualización del Chivalry ha sido tener crossplay. La mayor actualización del Chivalry. Quiero agradecer a nuestra comunidad por hacer el juego que ha tenido el sucesso que ha tenido hasta ahora. Y si aún no has jugado, ahora es la mejor hora de ver el Chivalry 2. ¡Precioso! Pero no... Es que ya está. Es que es suficiente con el Chivalry 2. Es que qué más necesitas? Es que es el Chivalry 2. O sea, que es suficientemente bestia ya de por sí. Han puesto... Han puesto sonido de meme. Sí. Han puesto el puto sonido del meme. Ese sonido se utiliza moriol. Han puesto el puto sonido del meme. No te creo. Dios. A ver, que me gusta el Chivalry, tendré que probarlo algún día. Pero es que me da igual que tenga una actu. Sacaron el Chivalry 2 y me motivé muchísimo cuando salió. Sí. Vale. Es que ya está. Hasta ahí. Ah, by the way, el Forerunner también está muy guapo, gente. Por eso se interesa. Sí, muy guay. Vale, sí. Pero si tu cuarta presentación es literalmente una actu del puto Chivalry, pues vamos mal. Porque significa efectivamente que no tienes contenido para mostrar. Uno de estos no se ha salido antes. Solo que aquí resulta que la gente te dropea como en el puto Fortnite. No se ha salido antes. No se ha salido antes. No se ha salido antes. Alguien del chat lo sabe. El juego este que jugaba con el tiempo que era tipo morías y volvías atrás y tenías 24 horas para romper el loop. El no sé qué loop. El death loop. El death loop. Pues para esto juego al death loop. Para esto juego al death loop. Porque además tiene una pintaza de copia del death loop importante. En el tema humor, en el tema gráficos, en todo. Es puto death loop. No sé qué coño es esto. Mira, ahí tienes. Te dropea como en el Fortnite, gente. Joder, las animaciones no están nada pulidas, eh. No entiendo siquiera cómo funciona este juego. Es literalmente un puto prop hand. ¿Qué cojones? O sea, te conviertes en gente. Y llegas a los sitios y luego te matan y dropeas como en el Fortnite. Y luego tienes que volver a ir a sitios para que a la persona que tenga el maletín se lo quites. Está guay. Y estaría más guay si los tráficos fueran los mejores. Porque el prop hand, para tomarte la coña, vale. Pero es que literalmente en el puto Call of Duty se puede jugar al puto prop hand. Así que no sé. Parece el online de Assassin's Creed. Más o menos. A ver, señora. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el juego que quieres que se haga realidad? Eh, Starfield. Pero Starfield ya se ha hecho realidad. Pues eso, suficiente entonces. ¿Qué coño? Que están haciendo publi de ahí, va a saber. Anuncio autopromoción. Mira, pues ya que... Cámbiame la vista, cámbiame la vista. Cámbiame la vista, cámbiame la vista. Cámbiame la vista, cámbiame la verla ahí. Te lo cambio aquí. Gente, por favor, seguidnos en Euska Digital. Tenemos podcast muy guapos. Tenemos Twitch. También os podéis suscribir y darnos vuestros dineros. Por favor, tenemos YouTube también. Y bueno, tenemos Gaming Rooms, Ariar y Enredando, que son los tres principales. Tenemos Patreon, que va a dejar de estar activo en breves. Pero bro, cuéntese eso. Así que suscribíos al Twitch, que os va a ser más rentable, de verdad. Así podéis verlos en diferido, los programas en Twitch también. No, señora, me da igual. Y bueno, también os tengo que decir que nos podéis escuchar en ebooks, en Apple Podcast, en Google Podcast. Tenemos Patreon, ha dicho Mike, el efectivo de otra vez. No, no, tenemos Pestreon. Tenemos Pestreon también. Y bueno, también podéis iros a YouTube. Estamos a poquito de los 100 follows. Nos haría mucha ilusión terminar la temporada con 100 follows. Tenemos 76. Es triste de pedir, pero es más triste de robar. Tenemos Twitter, de Sare Ander, Enredando, de Gaming Room, de Euska Digital. Tenemos la emisión en directo de Euska Digital. También la podéis escuchar. Tenemos la página web también. Pestreon, el Patreon de los piperos, muy cierto. Y bueno, eso, emitimos cosas muy guapas. El viernes que viene hay el montaje de mi torre. Mañana vamos a emitirla de Capcom. Mañana vamos a emitirla de Capcom a las 11 y media de la noche también. Esta gente no se calla, bro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más decimos? Tenemos Insta también, podéis seguirnos en el Insta. Hacemos cosas muy guapas. Este verano vamos a hacer cosas muy guapas también. Vamos a hacer reworks completos de cosas. Vamos a montar muchas torres. Joder, mientras ellos hablen, yo hablo. Para hacer autopromoción, aquí el rey de la autopromoción. Que de hecho, en el streaming de ayer, me clavé literalmente en plan, cada vez que salía un puto juego, casi hacía autopromoción. Y salían como 72 juegos. Así que, ¿para qué te vas a salir? Así me gusta. Así que eso. También podéis seguir la taberna del Moguri, que está aquí en el chat. Son muy guapos. ¿Sabes qué ha sido tu autopromoción? ¿Qué? Ha sido un... World Premiere. ¿Literalmente World Premiere debió? De hecho, he dicho algo que no se ha anunciado todavía, así que... ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces, gente, ponme el exclusive también. Ponme el puto exclusive también. Espera, espera, espera. Entonces, gente... Es que no se puto, callan, de verdad. O sea, ¿qué cojones? Literalmente lleváis 20 minutos de presentación y me estáis promocionando vuestra mierda durante ocho putos minutos. Pero te vas a callar ya. Pero que no quiero comprarte ordenadores, PC Gamer, por favor. Como se marquen encima un puto wholesome, que en el wholesome salió el mismo anuncio cuatro veces, les rajó el puto cuello. O sea, ¿cómo puedes hacerte autopromoción durante diez minutos en una presentación de hora y media? ¿Cómo puedes tener tantos huevos? Trailer. La autopromoción es la que hace el coche, casi. Acaba de salir Kepler, vale. Llamamos un World Premiere, ¿eh? Again by i44. De hecho, casi que esto no se ha salido en la Xbox. Casi que no se ha salido en la Xbox, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Me suena mucho. Sí, ¿no? El nombre del estudio me suena mucho, sí. Este no es el de... Sí, que sí, que ha salido, sí, que ha salido, sí. Sube un poquito el volumen. Este es el que decíamos que era el Civilization, no sé qué es esto. El Age of Empires. Esto ya ha salido en la Xbox. Lo siento, PC Gaming Show, vas muy tarde. Está muy guapo el juego, hay que decirlo. O sea, tiene muy buena pinta. Pero no es nuevo. No es nada nuevo. ¿Cómo pueden haber tenido los santos cojones de hacerse autopromoción durante 10 minutos? No eran 10, pero sí que eran 4. En fin. Está guapo, en verdad, este juego. Mola mucho. Tiene muy buena pinta, además. Tanto con la vista que tiene, como el árbol de habilidades. ¡Eh! El árbol de habilidades no lo habíamos visto antes. Esto me está pareciendo muy Horizon. Tiene muy... Muy componente de Horizon. O de God of War, me da igual, que me sirve también. No me acuerdo de cómo se llamaba. No, esto no era el ARA, no sé qué. Sí, este era el ARA. Este era el ARA. Es verdad, me acuerdo del zorro, sí, sí, sí. Este con el zorrito molaba también. El puto zorrito ese, yo lo quiero de mascota, bro. Yo lo quiero de puta mascota. Míralo, es precioso. Míralo. Encima te permite volar, qué cojones. Yo también quiero. Este juego estaba muy, muy guapo. Pasa que, como no me lo presentan por primera vez, pues lo siento, PC Gaming Show, no te puedo tomar en serio. Aquí es cuando has dicho tú antes justo, Javi, lo de que las arañas, tipo, hostia, estaban guapas las arañas. El Flintlock era este, no era el ARA. El Flintlock. Estaba gracioso el juego, estaba muy gracioso. Ah, el Flintlock. Sí, ese. No, no, pues no era, este no era el ARA. No es el ARA. Es que míralo, es precioso el zorrito, míralo, qué mono. Yo quiero. Yo quiero mucho. A ver. Saben que es mono y han puesto esta última secuencia porque es mono. Callaos un rato, dame más juegos, coño. Si literalmente están poniéndote más Gameplay que ya has visto. Están poniéndote el Gameplay y las animaciones que ya has visto sobre lo que ya has visto. Yo bastante tengo con mis dos chinchillas, tienes putas chinchillas. Pásamelas por privado de Telegram, quiero verlas. Pásame tus chinchillas por Telegram. Fotos, joder, fotos de ellas. Un poquito, quiero ver. Pásame las fotos de tus chinchillas por Telegram. De verdad. Quiero verlas. Javi, te está tirando los trastos este chaval, ¿eh? Yo te informo. Javi, monada, a ver cuándo quedamos. Me tienes abandonado. Bueno. Olvidona. El meme este de Olvidona no sé dónde salió. ¡Olvidona! Pero... No sé dónde ha salido, pero bueno, se lo voy a... Me empieza a enviar corazoncitos. Estamos... ¡Oh! Espera, yo también, yo también. Para que os hagáis la idea de lo serio que está siendo el PC Gaming Zone, nos estamos enviando corazoncitos por el chat. ¿Por qué? ¡Y dale con el puto 11-bit! ¿Pero os cogéis? ¿Queréis callar? ¡Que la Utriders ya me lo han presentado! ¡Que ya me lo han presentado hace tres días! ¡Que me la suda! Tranquilo. Ese tiene pinta de estar guapo. Tranquilo. Ese tiene pinta de estar guapo. ¿Pero por qué me sacan mini-trailers? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿de qué? ¡Que ya sé que es la PC Gaming Zone! ¡Que no hace falta que me pongas esto! ¡Joder, macho! Bueno, tenemos Patreon, tenemos Twitch, también tenemos Twitter y tenemos YouTube y estamos en iBooks y en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... Y tú ahora mismo parece que en un inicio de romance con Javi... Y yo en un inicio de romance con... ¡¿Cómo pueden hacernos esto?! ¡Es peor que el año pasado! ¡Es peor que el año pasado todavía! O sea, el año pasado nos metían trailers que nos las sudaban. Pero por lo menos te sacaban trailers que, oye, a malas... ¡Visa Damascus! ¡Visa Damascus! ¡A tomar por culo! A mí me hay... Me dan ganas de llorar. Me están dando ganas de llorar. Espera, espera. ¿Que están haciendo ruido diciendo que visa no sé qué, visa lo otro? Toma. Game of the System. Mana.app. Muy bien. ¡Que me ayuda! Tranquilo, tranquilo. Un juego de 2014. El Frostpunk de 10 años, el Frostpunk está muy guapo. El chaval de Tener la Voz Muerta me da igual. El altar nos envía a los más oscuros y oscuros de espacio. Y una historia de survival que garantiza que te dará una crisis existencial, de una buena manera. Este es un momento muy grande para este show. No puedo esperar. ¿Qué le tenemos? ¿Otro puto World of Scroofy con una animación de 8 putos segundos? Sí. World Premiere. World Premiere. World Premiere. Chupito, gente. No, no. World Premiere. Os lo dice Íñigo, no os preocupéis. Espera, ¿eh? A ver, esto será vídeo. Ah, no. Es juego. Vale, vamos a ver esto. Vamos a ver esto y luego os enseño las chinchillas de Javi. No puedo. Se acaban de marcar un Norman Reedus despertándose en Death Stranding de puta madre. ¿Es verdad? Cyberpunk máximo y absoluto, gente. Stranger Things. La mejor idea que puedes tener en una nave en la que tiene una pintaza de la hostia de que hay bichos... Salir de tu puta celda. ¿Qué están haciendo? Este, en Estados Unidos, no está. Eso es un traje de astronauta y posiblemente un astronauta muerto. Sí, o sea, en fin. Sí. Sí, es él. ¿Es él? Es él. Sí, también es él. También es él. Y luego también es él. Y luego es él. Y luego, además, es él. Y luego, ¿sabéis qué? Que también es él. ¿Y sabéis quién es el muerto? Correcto, él. No, ya, eso ya lo hemos visto. El pavo que le está mirando a la cara también es él. Y esa mano también es suya. Míralo, es él. Y ese muerto... Y ese muerto... Y la nave... Posiblemente tendrá su cara. ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? ¿Hola? ¿Una rueda? The Alters. Pero si no sé qué coño es. Pero si no sé qué cojones es. ¿Qué coño es esto? Es de Eleven Beat, encima. Eleven Beat, ¿por qué coño nos enseñáis? ¿Y quién es él? Pues él es él, ¿no lo ves? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? No lo sé. Gente, gente, vamos a ver las chinchillas de Javi, gente. Gente, gente, gente. Mirad, mirad qué monada. Si me las pasas, las pongo en pantalla. Ah, sí, venga, también. Si te las paso, mira. Vamos a ver las chinchillas de Javi. Ahí están, las chinchillas de Javi. ¡Ay, qué monada! Señor, me las suda. ¿Tienes algo importante que decirme? No, pues yo tengo unas chinchillas que enseñar. These guys me las suda. Espera, voy a ver cómo las pongo bien. A ver, quiero ver más. Voy a ver cómo las pongo bien. Bueno, yo voy a ir traduciéndose un poco lo que va diciendo. No, no, tú comenta las chinchillas. Ah, ahí tienes, ahí tienes las putas chinchillas. Míralo, qué bonito, qué bonito. Y qué bonito. Ah, Dios, qué bonito. Qué monas son. Mira, tienes una que es blanquita y la otra que es como gris, marrón, algo así. Qué monadas, de verdad. Guysky, cómo de interesante es la presentación de Xbox, o sea, perdón, de la PC Gaming Show, pues lo estáis viendo. Estamos viendo chinchillas. No es cuestión de que te digo que es de Kojima y te lo crees, sino que te digo que el pavo que sale ahí es Kojima y también te lo crees, porque solo Kojima sería capaz de hacer un videojuego de él mismo. Solo Kojima tiene tanto ego como para hacer eso. Mi pregunta es, ¿teníamos permiso para enseñar las chinchillas? Javi, ¿teníamos permiso para enseñar las chinchillas? ¿Te imaginas que luego tengo que editar esto? Me ha mandado un corazoncito, así que posiblemente sí. ¿Tú te imaginas que tenemos que editar esto solo porque hemos enseñado las chinchillas de Javi y no por nada de lo que han puesto en la presentación? No. A ver, si es por eso no la subimos a YouTube y ya está. La presentación entera la hicimos y ya está. A ver, esto como un teatro de humor está siendo la polla, qué cojones hay que decir. Javi, porfa, confírmame que no te importa que pasásemos las chinchillas. Mi pregunta es, ¿por qué en el PC Gaming Show se recrean tanto en todo? Es la de, dame el trailer y luego ya si me lo quieres ampliar, pero dame el trailer. Haz como Xbox. No le importa, ya está, solucionado. Dame el magro, dame el magro. Te lo han dado, ¿lo has entendido? No. Yo tampoco, correcto. Bienvenido al mundo Kojima. Quiero decir, dame el magro. Si el magro no me gusta, ya está. Si me gusta, pues vamos a lo siguiente. Se van a hacer famosas las chinchillas con los dos viewers que tenemos ahora mismo. Impresionante. Para tardar más, obviamente. O sea, tú no has visto que se acaban de clavar 15 minutos de autopromoción. Quiero irme a mi casa. O sea, imagínate un programa de Gaming Room en el que de la hora y media entera que hacemos, en la que ahora mismo, en la hora y media entera os damos contenido, dentro de esa hora y media entera, media hora fuese de autopromoción, imaginaoslo. O autopromoción o publicidad, me da igual. O sea, imaginaos lo bonito que sería eso, imaginaoslo. Quiero. Yo me acabo de dar cuenta de un detalle. ¿De cuál de todos? Estoy haciendo maldades. Está diciendo cosas, pero es que ¿sabes cuál es la gracia? Que me la suda. Entonces, mira, ¿eh? Está haciendo avances a lo que son los videojuegos. Un diseño sistemático. Para que los jugadores se pongan en medio de la experiencia. Para que puedan crear sus propias historias. Pero, ¿por qué están fingiendo una entrevista? Es que tampoco lo entiendo. No, no están fingiendo nada. Están haciendo una entrevista. Esa es la gracia de todo. Sí, pero la entrevista está claro que es en falso directo. Aparte de que es en falso directo, porque es todo grabado, está claro que el tío no le está haciendo las preguntas. O sea, eso, las preguntas las han grabado en otro sitio y lo están mezclando. Pues mira, ¿sabes cómo de malo sabe este portátil que lo es? ¿Qué es la presentación? ¿Por qué se queda parado? Que me la está poniendo a 360p. Perfecto. La tengo en automática y me la está poniendo a 360p. Perfecto. En fin, es que no, 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 gente, no. Me están poniendo el trailer que ya hemos visto sobre el trailer que ya hemos visto sobre su voz. Que me la suda. Es que planteaos una cosa, vamos a escuchar literalmente 15 segundos de lo que está diciendo y vamos a ver cómo de genérico son esos 15 segundos de presentación. que sí, que vamos a ver. Es que se creen súper graciosos, de verdad. Espera, espera, espera. A ver. Tiene un logo de Half-Life ahí. Sí, pero es una portada del PC de Imer cuando salió Half-Life 2. También tiene del Quake 3. El banner de abajo es jodidamente enorme. Es tan enorme como el que usamos nosotros. Sí, pero es que nuestro banner pone más cosas que un puto hashtag de mierda. A ver. ¿Es exclusivo? No, qué cojones, si lo han presentado en la Xbox también. Ah, no sé. Esto lo han presentado en la Xbox también. Esto podría ser el... No, de hecho no lo han presentado en la Xbox. Lo han presentado en la puta guerrilla. Si no me equivoco, esto es el nuevo Darksiders o Outsiders o algo así. Juraría que sea... O el Dauntless o algo así. No, creo que es el Darksiders, creo. Esto lo han presentado en la guerrilla, ni siquiera en la Xbox. No, lo han presentado en la Xbox. Perdón, 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 perdón. O no. No lo sé. Ya me está rayando. Cuando vean el nombre os lo digo. Cuando vean el nombre del juego os digo si lo hemos visto en la guerrilla o en la... O en la de Xbox. Pero juraría que es de la guerrilla. Joder, si me lo da 360 no puedo saber qué... No, ni siquiera 360. 160. Outriders, de la puta guerrilla. Y esto lo hemos visto efectivamente en la puta Xbox. ¿El de pociones? Sí, esto lo hemos visto efectivamente. Y han sacado un juego bastante similar en la... En la Wholesome también. De todas maneras, este me gusta. Este está muy guapo. Este está guapo. No, este es del Wholesome. No, es del Xbox. En la Xbox han sacado algo muy parecido, muy similar. Pero no era... No era esto. Pues nada, gente. Voy a... Voy a ponerme aquí. Vamos a girarnos. Vamos a girarnos. Voy a ponerme hacia aquí. Es que no te quiero molestar con las patas. Pero es que literalmente yo en clase estoy así. 24 siquiera. Vamos a hacer piececitos, guys. Para hacer todo esto menos homosexual, por favor. Lo más homosexual que hay es Holding Hands. Potion Craft. Sí, correcto. Esto es del... De la... Joder. De la guerrilla. No, de la Wholesome. A todo esto. El señor lleva Airpods. Sí, ahora mismo sí. Lleva putos Airpods en vez de un pin de toda la vida. Un pinganillo. O sea, algunos os habéis fijado en el panel de herramientas que hay a la izquierda. ¿Qué panel de herramientas? Ah. Sí, porque es PC Gaming Show y hacen ese tipo de cosas. O sea, te quiero decir. El año pasado salieron en una puta nave por 3D. Pero los Airpods no los llevaba hasta ahora, ¿eh? Pues a lo mejor es que también hacen autopromoción de Apple. ¿Por qué somos un top...? ¿Qué coño es...? ¿Qué...? ¿Es un puto Battle Royale de furros? Eh... ¿Ranas? ¿Ranas? Dime que hay una rana. Si hay una rana, lo quiero si no... ¡Patos! ¡Zerros! Si hay una rana, no lo quiero si no, no. ¿Hay ranas? Comprueba, Íñigo. Busca ranas. Estoy buscando, pero yo solo veo... ¿Paticos? ¿Ranas? Animal Royale. Estoy seguro de que hay ranas. Estoy segurísimo de que hay ranas. Eh, ¿qué coño es esto? Exactamente. ¿Eh? ¿Ueh? Eh, 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 eh. Este lo conozco. Este puto juego lo conozco. Sí, este estilo se han hecho como 84. El estilo de Neon, sí. Pues a lo mejor no lo conozco, entonces. Juego por turnos. Guay, de puta madre. Guay. Eh, pfff... Yo jodería que sí. Eh... Esto es una mierda. Ah, todo esto. ¿Alguien se acuerda del juego este que salió? Salvatore, tú te tienes que acordar. Del juego que salió en el que tú eres una persona, pero tus armas son cartas que tienes debajo. Y vas eligiendo qué arma tienes en base a la carta que tienes debajo y tiene una velocidad de la hostia. Es un juego precioso, honestamente, que merece muchísimo la pena. Os lo recomiendo. Basto. Salió, creo que fue... Mira, Nitro Kid. Salió, creo que fue en la... En la Wholesome, no. En la otra, en la guerrilla. Y estaba muy, muy guapo. ¿Qué coño es esto? Before your eyes rise. Ice rise. Íñigo, pongo el World Premier otra vez para sobrevivir a esto. Te lo pongo, te lo pongo. Yo te lo pongo. Gente, no lo es, pero me da igual. Ahí está. No es, pero me da igual. Te lo pongo más fuerte. El que tú dices con cartas en el World Premier. Ahí. Sí, es el Neon White. El Neon White es la polla. O sea... De hecho, Íñigo, ¿puedes ponerme el Neon White, por favor? Un tráiler del Neon White aquí, en pantalla. Neon White. El Neon White. Busca tráiler del Neon White en YouTube y vamos a enseñárselo. Porque verdaderamente es un juego que merece muchísimo la pena. Que le tenga unas ganas potentes. Para Switch. Por ejemplo. ¿Está para Switch ese juegazo? ¿Qué cojones? A ver. Pónmelo a ver. Creo que es este, ¿eh? Creo. A lo mejor no es este. O sí, sí que es, sí que es, sí. Sí que es. Es la polla. O sea, mirad esto, por favor. Literalmente tus armas son cartas y no tienes arma delante. Simplemente tienes la animación de disparo, de tal. Sacrifica cartas para matar demonios. Vas pillando cartas por los caminos. Y estáis viendo la puta velocidad que tiene. O sea, no tiene sentido esta mierda. Tus vidas son las cartas. También vas perdiendo cartas. Es impresionante. Os lo digo en serio. Vamos a volver a empezar un minchogo. Que nos aburra un poco. Pues sí. Pero ya habéis visto lo que es el non-white. O sea, os lo recomiendo muchísimo. De verdad. No sé qué coño es ese bicho. Pero no me gusta. En fin. Tidal Terror. Es el puto Killing Floor 2. O sea, se han aliado con Killing Floor 2. Exclusive. Íñigo, exclusive. Íñigo. No tengo el exclusive. Solo tengo el World Premiere. ¿Se pueden hacer más puta autopromoción? O sea, quiero decir. ¿Qué me da igual? Pero que no me tienes que hacer retrospección. Es que me da igual. Mira, Íñigo. Hay que pedirle a Manu un marco como ese. Un marco como ese. Para cuando le paguemos. Suscribíos al Twitch. Si os suscribís al Twitch podemos pagar la Manu y tener unos marcos de puta madre. De hecho, eso puede ser un objetivo. ¿Los marcos? No podemos... No se puede... Sí. No se puede poner en plan de cuando lleguemos a... Con Streamlabs. O con alguna cosa así. A 10 suscriptores. Hacemos marquitos para poner alrededor de las imágenes. Sí, claro que se puede. Pues eso. Claro que se puede. De hecho, lo puedo mirar aquí. Porque está en la cuenta de tu expuesta. Déjalo, déjalo. Déjalo. Hay tres personas de pie con un micro a cuatro metros de ellos. Qué guapo, ¿no? Aproximadamente la distancia. Mira, mira, Íñigo. Cómo se pone lo de los objetivos. No tengo que otra cosa mejor que hacer ahora mismo. Espera, pues te lo miro yo. No te preocupes. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. De verdad, es que es una mierda esto. Comentando cosas que me interesan. Buah, me interesan tanto. Es impresionante. Hombre, si el micro está un poco en la mierda, porque si tienes a tres personas, ponlo en medio. Ah, mira, Íñigo. Si lo puedo hacer desde aquí, creo que así. A ver. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí. Venga, gente. Sí, lo puedo hacer desde aquí. De puta madre, venga. Aquí. Ahí está. Ah, vale, ahí está. Estoy modificando las metas de suscripción, gente. Pero las metas de suscripción, ¿qué son? Pero, ¿dónde lo están? Literalmente me sale un panel. Al igual que cuando haces barra poli y te sale una opción de que la gente te permite, en plan, la gente puede elegir si quiere esta opción o la otra. Te sale tipo una encuesta. Pues lo mismo desde el chat. Entonces lo estoy poniendo para 10 subs. Pues si llegamos a 10 suscriptores, pedimos marquitos. Descripción opcional. Ayúdanos. No, Marcos para Euskadi Digital la vamos a llamar. Marcos para Euskadi Digital. Que si viene alguien que se llame Marcos, también le vamos a aceptar, ¿eh? Ahí está. ¿Puedo personalizar la barra de progreso? Qué guapo. ¿De qué color lo quieres, Íñigo? ¿Rojito? ¿Rojito? Rojito. Uy, pero rojito. ¿Rojito con negro? No, rojito con blanco. Ahí está, un color más clarito. Ahí está, guardad. Es precioso, es precioso. ¿Y eso dónde aparece? Eso. Tiene un sublink que te voy a pasar yo ahora mismo. Y así lo tienes. Mira. Ah, pero es para incrustarnos nosotros en imagen. Claro, claro. De hecho, es que te da un link el propio esto. Es de 1480 por 160 píx, así que de puta madre. web.telegram.org. Estamos haciendo esto en directo porque está siendo, como podéis observar, ultra interesante el PC. Aburridísimo. O sea, es tan interesante que me veo obligado a hacer esto. O sea, de verdad. Estos tres señores que están aquí creo que estaban sufriendo, como podéis estar observando. No, y es que además las entrevistas son un puto falso directo, de verdad. Sí, claro. Me pone negro. Me pone negro. O sea, aparte de ser falso directo es que quien pregunta no es quien ha preguntado originalmente. Claro que no. Claro que no, hombre, por favor. Ay, por Dios, qué puto sufrimiento. Es que además me están sacando juegos desde hace años. O sea, no tiene sentido. A ver, lo voy a enviar al Discord, al tuyo, pero para mandártelo por teléfono, para reenviártelo por móvil. Entonces, vengo de aquí, ahora vengo aquí, yo vengo aquí, yo vengo aquí. Tan impresionantemente interesante que no puedo con ello, de verdad. Copiar enlace. Toma, Íñigo, Pati. Píllalo aquí en el Telegram, todo tuyo. Súma el nombre para que me haga todo el buen motor. Súma el nombre para que me haga todo el buen motor. Súma el nombre para que me haga todo el buen motor. A ver qué tal queda, a ver qué tal queda. Ahí está. Dice Javi que en un rato van a grabar mini podcast por si te apuntas. ¿En un rato cuánto? Ay, si estuviésemos cada uno en nuestra casa. Esa es la gracia, porque si vais a grabar mini podcast me parece estupendo, pero depende de a qué hora sea, a lo mejor he llegado a casa y así puedo entrar. Ahora un resumen antes del directo de Xbox. Estaría muy guapo, la verdad. Te lo agradecería muchísimo, pero es que no sé a qué hora vais a empezar. Súma la mano para que me haga todo el buen motor. Como tal la meta está iniciado. Ya, Tori. ¿Qué? A ver, Íñigo, ¿se puede incrustar esto? ¿Se puede? Estamos en ello. Estamos en ello. Creo que la meta es como fuente navegador, ¿no? Sí, pero... A ver, gente, que a lo mejor tenemos la meta puesta ahí. Sí, pero voy. Va abajo en el medio, es bastante obvia. ¿Sobre qué hora llegarás? Pues calculo que sobre las 11 y media, 12. Por ahí. Aprox, sí. Aprox. ¿Cómo decías que era el tamaño? Creo que eran 1.400 algo por 800... No, por 200 o 300 o algo. Algo así. Vale, ahora me vas a dar algún trailer que me interese, porfa. A ver. Pero que lo puedes reducir de tamaño. Ya, ya. Clávalo justo abajo, en el huequito que tenemos. Y luego en el de... En el Leobrelet de Gaming Room ya veremos dónde clavarlo. Jurassic World 2 DLC... Bueno, bueno, impresionante. Impresionante. Coño, Half-Life Alyx. Ahora sí. Ahora sí, Half-Life Alyx VR. Así sí, joder. Así sí, así sí, así sí. Pues esto ya lo sabíamos. Sí, pero el Levitation... ¡No! A ver, ¿qué te parece así? Otra vez no, tío. Bueno, estás viendo el streaming... Estoy viendo el streaming ahí, pero tarda un poquito. Eh, hostia, ¿por qué es tan cuadrado? ¿Por qué es tan raro? Porque es cuadrado. Pero no, tendría que ser un tipo estiradito. O algo, creo. No nos gusta el PC Gaming Show. No lo vamos a volver a dar. Vamos a ver si puedo modificar la meta esta. No lo vamos a volver a dar. A ver, personalizar barra de progreso... Porque no lo vamos a volver a dar. Ahora sí que podemos hacer la de... La de... ¿Cómo era? El que pague no sé cuántos mil bits. Cerramos el stream. Ahí sí, ahí sí. Pero Íñigo, según esto te hace una pestañita de 1480 por 160 píxeles, ¿no? Ese tamaño. Ah, vale. 1480 por... 1480 por 160. Comprueba a ver ahora. 480 por... Ah, todos, tenemos tres subs. Creía que tenemos más. Que van yendo y viniendo. Ah, bueno. El 480 por 160. Ah, sí, sí. Esa barrita, sí. Esa barrita, sí. Ahí está. Creo que voy a hacer en modo estudio, pero ha sudado de mí. Ponlo un poquito más grande de ahí abajo. Ahí le has dado... Lo clavas un poquito en su sitio y soluciona. ¿Arriba? No, no, no. Pero me refiero, o sea, un poquito más separado de esquinas y demás. O sea, ahí en ese hueco que está, pero clavado entre el hueco del Summerfest y la cámara en el medio. Y más o menos con la misma distancia de altura de arriba a abajo. Ahí está. Ahí está, de putísima madre. Ya está, gente. Tenemos barra de progreso de subs. Ya está. ¿Northgard? ¿Qué nos ha parecido Northgard? Es... 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 es brutal. Es... es... la polla. Bueno, gente, a ver. Hemos aprovechado el PC Gaming Show para aprender a poner barras de progreso. Un aplauso. Solucionado. Cuánta sincronización de verdad. Es la polla, o sea, por favor. Ale, gente, suscribíos para darnos marcos. Y que se suscriba a Marcos también, por favor. Y que se suscriba a Marcos. A ver, míralo por el lado positivo. Wartis también, brutal. Eh... Míralo por el lado positivo. Si llegamos a 10 subs, a lo mejor hay que pedirle a Manu los Marcos antes de que termine el año. Y se los pagamos. ¿Y se los pago yo si hace falta? No, no. Sí, sí, sí. Se los podemos pagar. No, ya sé que podemos. Ya sé, ya sé que podemos. Nos han dado dineros del ganador de Gurpilveroa, que enhorabuena. Trae el cheque. Traigo el puto cheque. No, 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 no traigas el cheque. Está loco. No me digas que lo haga y luego que no. Ay. A ver, alguien me dice... Sí, las 22 y 22. Irune, saludito. ¿Las 22 y 22? Sí, es... Ella entiende. Ella entiende. Ah, que tan menos bollera. Eh, no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eh? Ay, cómo se nota que tú no entiendes. Un poquito, un poquito XD. Y tú dirás, ¿de qué van estos juegos? Pues esa es una excelente pregunta. Eh... El CME de Overwatch. ¿Les he avisado del free to play? No, no, no. O sea, literalmente. Ñigo, ponme completa, por favor. A ver. A ver si se ve. Les he avisado del free to play de Overwatch. Literalmente. De Overwatch. Claro. El CME de Overwatch ha dicho. Les he avisado del puto free to play. Tipo, el Overwatch 2 es free to play, gente. Ah, por so... Oh. La hostia, eh. Ahí dice gratis. La pregunta es, ¿hará falta el PlayStation Plus para poder jugar? No. Lo juegas en ordenador. Solucionado. Ahí está. Vale, ya estaría. Con esto, puto madre. Qué bien, hombre. Ahora. Pongo bien. Me acaba de escribir un pavo por Twitter diciéndome que son desarrolladores indie y que si podemos retuitear, porfa, sus cosas. Y en plan, eh... ¿qué? A ver, a mí si me dices, no sé, toma mi clave de juego, puedes hacer una review de ella, no sé, ese tipo de cosas, sí. Pero venir pidiendo amor al arte, no. Vamos a presentar esto, hacemos una entrevista... Sí, ese tipo de cositas. O sea, me vienes y me dices, mira, tenemos este juego, cuando salgo os podemos dar una clave, nos podéis entrevistar, podéis hacer una review, podéis hacer un stream, no sé qué, ese tipo de cosas, sí. Pero venir y decirte, literalmente, eh... queremos expandir nuestra comunidad, nos gustaría mucho que retuiteases alguna de las cosas y darnos follow, pues no. O sea, es como si yo voy a donde gente random a decirle, oye, tú me puedes dar follow, porfa, que quiero crecer mi comunidad. Quiero decir, eh... dame algo. Eso es, este también se ha presentado en el... en el guerrilla también se ha presentado este. Last chance to leave the earth. Sí. ¿Qué pasa? ¿Esto es un wallie o qué? Eh... de hecho parecido. De hecho muy parecido. O sea, gente, de verdad, si queréis hacer conexiones con gente, que está muy bien, que me parece muy bien, dadles algo a cambio. O sea, de hecho, mira, detallitos, voy a contar una historia. Anécdota, momento de anécdota. Eh, los chicos... mientras vemos aquí a una gaviota. Eh, los chicos de Flings Arcade, que ya los hemos tenido en esta casa entrevistados... De hecho no vamos a ver la gaviota. Cuéntanos. Por el Dexter Star, cuando sacaron el Dexter Star de los entrevistamos. Literalmente los chicos de Flings Arcade, literalmente vinieron y nos dijeron, vamos a sacar nuestro juego, eh, no sé qué, sale dentro de un puto mes, os damos una clave ahora para que creéis contenido, tal, no sé qué, sí, claro. Y literalmente te decían, eh, os podemos dar una clave, esto, lo otro. Si te parece guay, dime plataforma, tal, te doy la clave, y tú creas contenido cuando quieras, donde quieras, me da igual, haz lo que quieras con ello, solo que salga, eh, posiblemente antes de que salga el juego, barra, eh, esa misma semana. Eh, si te parece guay, bien, y si no, perdón las molestias. Y yo en plan, de calle, dámela, pero ya. Y de hecho, nos la dieron y creamos el contenido para el Dexter. Y la segunda clave que nos dieron, porque ya nos tienen en su listado y ya nos han dado otra, que es el Galáctico, que tenemos, tenemos, perdón, joder, me está costando la piedra. Tenemos una review en el YouTube del Galáctico, lo podéis ver, eh, la review del Galáctico salió unos cuantos días tarde porque yo tenía exámenes y tal y estaba estresado. Y le dije al chico en plan, estamos teniendo problemas para el renderizado, no sé qué, esto, lo otro, lo siento. Y él pone en plan, ni te rayes. Y yo a lo, joder, gracias. O sea, gente que de verdad te dice, venga, toma, esto, lo otro, te doy contenido. Que yo no quiero que nos deis dinero, gente. O sea, las subs están muy bien, o sea, la vez que os suscribáis y está muy guapo y ya veis que podemos hacer cositas muy guays. Pero si sois un estudio indie, si sois una distributora, si sois una desarrolladora y por lo que sea queréis colaborar con nosotros, que nosotros estamos abiertos a absolutamente todo el puto mundo. Dadnos contenido, no queremos pasta. Dadnos contenido, toma, tenemos este juego que ha salido, toma, tenemos esta edición física, toma, tengo a este para que lo entrevistes con su clave de juego. Dadnos contenido, no queremos pasta. Dadnos contenido y nosotros contentos. Nosotros, encantados. Y os tenemos en cuenta forever, que es algo que hoy en día en la industria de los videojuegos es muy complicado, porque a la gente le hablas y se olvidan de ti a los dos días. De hecho, es que si todo esto lo hiciésemos por dinero... No estaríamos aquí. No, no, porque esto es ruinosísimo. O sea, palmamos pasta. Yo por suerte no, porque no meto pasta todavía. No, y en general últimamente vamos un poquito mejor, pero... Pero hace años, sí, hace años palmamos pasta. Pero vamos, o sea, desde 2014 que Miquel y yo cogimos esto, hasta ahora... Hasta el año pasado, creo. No, hasta ahora en general. ¿Qué hemos hecho? Pues dedicarnos a nuestra afición sin pensar en el dinero. Ya está. O sea, queremos contenido, no pasta, gracias. Porque además, siendo una asociación... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, discúlpame. Si alguien viene aquí ahora mismo, por ejemplo Marcos, y dice, te doy mil euros, yo los justifico como sea, que me los dé. Vale, pero si nos vais a decir que toma, por hacer un anuncio no sé qué, 60 pavos, pues como que no. Depende, depende, pero en general va a ser la de, o tiene que ver con el tema, o voy a pasar. Pues sí, vale, pues entonces voy a cambiarlo, perdón. Para Gaming Room no queremos pasta, queremos contenido, por favor y gracias. Nos interesa el contenido. Eso es, nos dais contenido. Tenemos una colabo con Tesura, que nos dan juegos cuando pueden, y nosotros hacemos streamings. ¿Qué es eso? Contenido. Tenemos colabo con Talents, para que nos den juegos y para entrevistas. ¿Qué es eso? Contenido. O sea, no sé, nos renta mucho más, honestamente. Nos renta muchísimo más. Las subs están muy bien y se agradecen porque es un apoyo bastante potente, pero como sabéis, Twitch hasta que no facturas 100 pavos no te los da. Y eso, podemos tardar un puto año y medio e incluso dos. Así que, suda. Agradecemos que os suscribáis, de verdad que se agradece, y ya estáis viendo que tenemos aquí un go al hecho. Pero para Gaming Room al menos, contenido, gracias. Y este shooter tiene buena pinta, pero bueno, hasta ahora que tiene, vaya. Ay, Dios. O sea, sin mucho más. Llevamos casi una hora de presentación ya. Menos mal que el Pez Liming Show está siendo tan malo que este vídeo no lo va a ver nadie nunca. Y luego te podrás retractar y decir sí, dame tu dinero. O sea que... Eso luego... A ver, es que honestamente, siendo una asociación sin dinero de lucro, justificar pasta es complicado. Bueno, a ver, no vamos a entrar en valoración. Y no, verdaderamente merece subir esto al YouTube. A ver, lo vamos a subir porque si rascamos alguna visitilla, alguna sub... Y si viene alguien diciendo, es que no tenéis ni puta idea porque no habéis estado atentos, pues diré, pues tienes toda la razón del mundo. Y le diré, ¿acaso tú has estado atento? Sí. Vale, pues entonces significa que le comes la polla a Pez Gaming Show. Porque esto no es relevante, lo siento. Pues una de dos. Mira, si tú has estado atento, coges bienes y nos lo cuentas. ¡Eso, mira, toma! ¡Contenido! ¡Contenido! A ver qué dice este pavo. Nos va a volver a contar lo que hemos visto hace un segundo. Yo lo que no entiendo es por qué tiene una Steam Deck ahí. Warren Spector. ¿Pero por qué Warren Spector? ¿Por qué vamos a entrevistar a Warren Spector? ¿Por qué? A ver, ¿tú no te has dado cuenta de que el Steam Deck está, más que obviamente, por promoción? Ah, espérate, que es pixel art, tipo Doom. ¡Qué guapo! No, no, este es un juego de 1994. ¿Te has dado cuenta de que le han tenido que blurrear algo de la placa en la que pone Warren? Probablemente una polla, como un... Digo... No creo. O algún logo que no les haga patrocinio porque es un PC Gamer. Algún logo que no les haga patrocinio, seguramente. En fin, bro, esto existía. En el 1994 también había putos plagios, porque esto es Doom. Claro. Claro que en el 94 también había plagios. Esa frase va para el Twitter. Obviamente. Esa frase va para el Twitter, gente. Va para el Twitter. ¿Creéis que PC Gaming Show estará siendo tendencia en Twitter? Por lo malo que es, al menos. Tendencias. Supongo que en el chat de... Mira, os voy a leer, ya que no os interesa una mierda lo que estamos viendo, os voy a leer. Tendencias de Twitter. Número 1, conexión Honduras 8. ¿Por qué? No lo sé. Número 2, Asensio. Número 3, Starfield. Número 5, Microsoft. Número 6, Sillsong. Obviamente. Mira, número 10, Cuarto Milenio. Porque están intentando investigar a quién le interesa la PC Gaming Show. Número 14, No Man's Sky. Gracias. Número 18, Steam. A mí lo que me extraña es que no haya ZZs a tope. Ya, más bastos. Sí, sí, sí. Número 19, Atrus. Número 20, Hollow Knight. Número 22, Fallout. Número 23, Blizzard. A sad time to be a gamer. Número 25, Minecraft Legends. Número 26, Ark 2. 27, Switch. Y ya está. Aquí hay alguien que dice... ¿Cómo pongo los subtítulos? Y es la de no ahí. Tendencias de Twitter, Pinochet. Qué guapo, ¿no? ¿Cuál es esa caja? Parece que mola. Yo vale bien. Sí, es verdad. Parece que mola la caja, pero... Gente, ¿qué coño es esto? De verdad, es que me la suda muchísimo. ¿Cómo que no hay tendencias de entretenimiento Twitter? Ah, vale. Vale. Tendencias de Twitter. Mira los tweets del Xbox y Beto en esta Game Showcase. Activision, PlayStation, Silksong, Fallout, Xbox Series... Buen día... Buen día para ser... Joder. Buen día para ser gamer antes de la PC Gaming Show. Ahora ya no. Número 30, ranas. Muy puto cierto. Muy puto cierto. Ranas. Ranas. Porque Javi ya está aquí. ¿Cuánto más va a durar esta presentación? Porque llevan una hora. ¿Sabes cuánto va a durar? A ver. Toda una vida... El 4 de octubre está el Overwatch 2. Así que, gente, se juega. Va a durar el PC Gaming Show. Mira, voy a guardar aquí la foto que encontrar en Twitter de lo que viene a Xbox los próximos 12 meses. Al que no hacemos caso... Xbox ha tuiteado... Hola, Hideo Kojima. ¡Ojo! ¡Ojo! Mira esto. ¿Un amotillo? ¿Un amoticho? Pero una amotillo de Xbox. Ahí la amoticho. Qué guapo, ¿no? Ahí la amoticho. Ahí la amoticho, la amoticho, la amoticho, la amoticho. Es que Kojima, gente. O sea, es que Kojima. Mira, ¿sabéis que ha subido Bytee, gente? Que Bytee últimamente me parece un poco un payaso, pero sí. ¿Sabéis que ha subido Bytee? Las acciones de las empresas que hacen pelucas de payasos acaban de tener una caída más grande que la de los NFTs. ¿Alguien sabe qué ha pasado? Que es básicamente por lo de Silkson. Ha salido Silkson y todo cristal. No, payaso, no sé qué, no va a salir Silkson. Toma. Callada de boca. Callada de boca, gente. O sea, ya está. ¿Qué te ha parecido a Xbox más Bethesda Game Showcase? Perfecto. Alguien le ha dado a malo. Alguien le ha dado a malo. O sea, ha habido gente que le ha dado... Han hecho los de Xbox una encuesta en Twitter de que le ha aparecido a la gente el Xbox más Bethesda Game Showcase. El 55% ha votado perfecto. El 39% ha votado bueno pero mejorable. Y el 6% ha votado malo. O sea, ¿esta gente qué coño quiere? Ah, mira, el Super Peepo ahora ha salido también. El Super Peepo también se había presentado ya. Eh... ¿Cómo coño puede tener alguien huevos a poner que os ha parecido bueno pero mejorable o que os ha parecido malo directamente? O sea, ¿qué coño queréis que salga? ¿La vida real del videojuego? Los Sims. Tampoco, o sea... Ah, por cierto, gente, ya que me ha salido aquí os lo voy a decir. One Last Breath va a tener una demo para jugar en el Steam Next First. Que es un juego muy guapo de gente de nuestra tierra que sabe euskera y tal. Y está muy guapo. Entonces probaremos a entrevistarles también si podemos. ¡Otro World Premiere, gente! Venga, si es un World Premiere bueno me paro a mirarlo y si no vuelvo a contar cosas. World Premiere. Ahí está. Lo hace Ñigo mejor. Venga, a ver qué tenemos. A ver qué tenemos de World Premiere, gente. ¿Qué tenemos? El Tribeca. Conclusión, que ya se ha presentado el viernes. ¿Qué es esto? Eso digo yo. Tengo muchas preguntas. Solo muchas. ¡Ah, mira, tiene un tiro en la polla! Eso es lo que me he fijado, tío. ¿Por qué la mancha de sangre estaba precisamente en su pene? Porque o ha sangrado sangre o le han pegado un tiro en la polla. O sea, yo me lo pregunto honestamente. O sea, yo me lo pregunto honestamente. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué le pasó a Marisa Marte? ¿Qué le pasó a Marisa Marte? O sea, si noten el Oriente Express, pero he hecho mal. Ah, le está mirando la polla. Es gay. Es gay. El detective es gay. Me parece tan jodidamente interesante que podría ahora mismo tirarme al suelo. A ver, no tengo ninguna cámara para pillar eso. Bueno, pero sabes que sí. Igual está. ¿Qué hago yo? Aquí. ¿Qué hago yo aquí? Creo que cuando me dijo Gaiska tendríamos que emitir el PC Gaming Show, le tendría que haber dicho no. Mirad por la opositiva, nos estamos pasando de puta madre haciendo celipollas. 505 Games, esos tienen su propia presentación, pero no lo han hecho por motivos que desconocen. Bueno, no sé por qué tenemos dos espectadores más que hace un rato. ¡Mirate al suelo, Gaiska! ¡Otra vez! Gente, si me decís que me tiráis el suelo, me he metido el suelo. Esta vez a cuatro, Pat, ¿digo qué? Yigo, todavía no, dame un mes. Hasta que deje de ser ilegal. Sigo siendo ilegal, Pat. Sigo siendo ilegal, Pat. Lo que acabas de decir. Sigo siendo ilegal. Sí, sí, lo que acabas de decir. Si las personas que están en el chat quieren que me tire al suelo, yo me tiro al suelo otra vez. ¿Vamos a repetir el nivel de desinterés comiendo patatas? ¿Sabes qué es lo más lamentable? A ver. Que nosotros, con nuestros medios de mierda, estamos dando más subtítulos, que esta gente, que tienen toda la presentación grabada. Pues tú a lo mejor puedes hacer más, gente. Que, digo yo, nuestros subtítulos... Gente, ¿queréis ver la emisión con subtítulos? Venéis a Euskadi Zetal. ¡Que me da igual! ¡Que me da igual de quién coño sea! Que digo yo, que nuestros subtítulos funcionan el 50% del tiempo. Es 50% más que ellos. Pero es un 50% más que ellos, efectivamente. Miquel, si puedes mirar a ver si aparece en la emisión... No, míralo tú, anda. Si aparece en la emisión el logo CC... ...y le da así funciona. En la nuestra. Vale. Debería aparecer. Aparece, aparece. Y cuando le das aparece texto, ¿no? A mí todavía no. Ahora. Mira, voy a probar. Dicen... Sí, sí, de hecho sí. ...que soy un payaso. ¿Pero qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que... No sé si es tiempo real. Pero dejad de promocionar vuestra puta visa. Es que me tienes... Quítalos, 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 quítalos. No, 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 no voy a aguantar eso. Quítalos, quítalos, quítalos ahora mismo. Quítalos. Que les follen, que les follen. En una hora de presentación han sacado su puta visa de mierda cuatro veces. O sea, que les follen. Que les follen. PC Gamer, te van a dar por culo. Te van a dar más por culo... ...de lo que le ha dado el examen de matemáticas de selectividad. O sea, no. No, no. No, no. Le van a dar más por culo de lo que... ...les ha dado por culo Fito a los que hacían la selectividad al lado de esa mamita. Sí, un poquito, ¿eh? ¿Tampoco? No, porque yo lo hacía en Leyoa. Vaya. Pero la cuestión es... O sea, Fito fue... ¿El concepto de Fito fue ayer? Ayer. Entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué les iba a dar por culo? Porque los ensayos han sido toda la semana por las mañanas. Ah. Pobre gente. Ah, World Premiere. World Premiere, gente. Eh, eh, eh. Polo, Polo. World Premiere. ¿Qué dijo? Corre. World Premiere. Ya está. Ahí está. Pero esto, pero este, pero este, pero este, pero esto me suena. En Microsoft. World Premiere, pero me suenan los logos que me acaban. A mí no. Ah, no. A ver, he de decirlo. Los subtítulos que estamos teniendo son en castellano porque es de lo que estamos diciendo nosotros, no es de la puta presentación. Sí, claro que te suena, ha salido antes. A ver, perdóname, ¿cómo tenemos cinco espectadores con la absoluta basura que estamos haciendo? Pues porque como la presentación suya es más absoluta basura, pues vienen aquí a vernos a hacer el gilipollas porque vernos a hacer el gilipollas es más divertido que la absoluta basura que es el PC Gaming Show. Entonces, como nosotros lo estamos comentando, como gilipollas, porque es lo que es, pero nos hace gracia, o sea, a la gente le hace gracia que hagamos el gilipollas mientras tenemos esto. De hecho, te propongo una cosa. ¿Qué? Pónnos en doble. ¿En doble? O sea, pon nuestra cámara en la izquierda y la emisión en la derecha a un tamaño igual. Espérate un segundo que eso es mucho trabajo. Después de lo de Xbox ya se lo venimos por los loles. Te queremos, Edu. Te queremos. Eso es mucho trabajo lo que me pides. Pruébalo, porque, o sea, honestamente, es igual de interesante lo que estamos diciendo nosotros que lo que nos están poniendo ellos. De hecho, incluso diría que es más interesante lo nuestro. Porque nos están poniendo, literalmente, World Premiers, que no son World Premiers porque esto se nos ha presentado antes. Entonces, que el World Premiers sea el Gameplay me parece muy bien, pero es que no es un World Premier. No puedes considerar un World Premier a un juego que se ha presentado, por mucho que muestres más de ese juego. O sea, no lo es. Entonces, os van a dar por culo PC Gamer. La PC Gaming Show era una mierda, pero yo tenía esperanzas y, de hecho, no vi la Future Game Show y no la he visto y no la voy a ver. Porque sabía que la Future Game Show era una mierda. La cuestión, la PC Gaming Show se está convirtiendo en una puta Future Game Show, solo que un poco más tarde de lo que la Future Game Show se ha convertido en Future Game Show. Es decir, una puta mierda. Si no has entendido nada de lo que he dicho, no pasa nada, tampoco has entendido nada de lo que me están mostrando aquí. Entonces, lo que he dicho, igualdad de condiciones estamos. Quiero decir, es que me da igual, es que me da igual ya, señor pesado de mierda. Spooky tu vida. Spooky tu vida. Tu vida es bien spooky. Hacen humor de boomers. Miquel, te quiero, pero hacen humor de boomers, pero mal hecho encima. Hacen transiciones de mierda. La transición de un World Premiere literalmente dura ocho putos segundos. Están mostrando cosas que ya nos han mostrado antes y están metiendo un puto Death Day, que es el día de los desarrolladores para cada uno de los desarrolladores en el puto PC Gaming Show. Y se están haciendo autopromoción de unas putas Visa cuando no tiene Peggy el puto streaming. Porque no lo tiene. El nuestro es Peggy 18. El nuestro ya, sí, pero es que el nuestro ya entras y ya te dice, no, es que Peggy 18. Y están metiendo putas Visa para niños, para que se los gasten en el fornite, la Visa de su madre. Bueno, ¿te parece si bien como...? ¡Este juego ya se ha presentado antes! Ah, bueno, igual quitamos el logo de Xbox y esas cosas, ¿no? Ah, sí, eso sí, a lo mejor el fondo cambiarlo. Pero es que honestamente me gusta más el logo de Xbox de fondo. No, la de Summer Game Fest déjalo, pero el fondo si quieres sí cámbialo. Ponme algo de neones o algo, no sé. Algo de neones. Algo de neones. Te cambio, te pongo algo de neones. Ponme algo de neones. Pues lo que teníamos, de neones. Pues de neones, pista. Tienes unas cuantas, tienes dos, creo que para elegir otras. Esto ya se nos ha presentado antes, gente, es que de verdad, es que es impresionante. ¿Cómo puede PC Gaming Show ser tan nefasto? O sea, que yo entiendo que no esté a la altura de la Xbox, porque la Xbox es mucho Xbox. Pero ¿cómo puede ser tan nefasto, de verdad? A la idea la gente no nos ve. ¿La gente no nos ve ahora? No, no. Ah, qué guay. ¿Veis? Pues esa luna es más interesante que la puta presentación que estamos viendo. Ya está, gente. De hecho, es que queda hasta guay así, te lo digo. Vamos, claro. Queda guay hasta así. Queda de puta madre. A ver. Pero sí, ponlo a su tamaño. Esto es muy cutre hacerlo así. O sea, quiero decir. Es muy cutre, pero más cutre es la presentación de una PC Gaming Show. Así que me da igual. De hecho, podrías poner incluso un vídeo de YouTube de estos de bucle de neones de fondo. Y también me vale. Que quedaría de puta madre también. No sé si morirá el ordenador, pero quedaría de puta madre también. ¿Lo vas a intentar? Seguro que morirá. No. Ah, bueno. A ver, tenemos poco presupuesto. No, joder. Pero puedes buscar en YouTube un vídeo de neones en bucle de 10 horas de estos y cogerlo como fue en navegador y ponerlo de fondo y así se mueva el fondo un poco. Eso es verdad. ¿Por eso? No, pero no. Inténtalo, inténtalo. Que quedaría más guapo que la presentación de la PC Gaming Show. Que no, que no. Tendríamos la presentación de PC Gaming Show más interesante que la presentación de PC Gaming Show. De hecho. Si no, la tenemos ya. Scorn. Es que ya se nos ha presentado antes, que me da igual. O sea, es que ya se ha presentado antes. Voy a estar quedando a ver quién está en el chat. Yo también. Solo que te van a salir como 400 personas, pero en verdad según esto tenemos 4. Miquel, la taberna de Munguri, el dragón ira heredable. Y luego yo creo que aquí hay algunos bots. Hay como 400 bots posiblemente, pero les están quedando. 0ax2. Olivia, barra baja. 420, buen número. ¡Eh, eh, Warhammer! Esto quiero, esto quiero. Warhammer, Warhammer, Warhammer. ¡Vente a tomar por culo, dame Warhammer! ¡Capullo de los cojones! ¡Quítame a esta gente! Ponme Warhammer, quiero ver el Warhammer. ¡Dame el Warhammer! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate tú también! ¡Dame el Warhammer! Joder, macho. ¡Qué pesadilla! Es que me gusta el Warhammer porque Paola está pintando figuras de Warhammer, como ya podréis haber visto en el host de Euska Digital, pues Paola está pintando últimamente figuras de Warhammer. Entonces, me gusta ver el Warhammer porque así sé lo que es Warhammer. ¡¿Por qué me sale el Doom ahora?! Mira, ahí está el Warhammer. Ahí, ese señorito el Warhammer, pues eso hemos pintado nosotros. ¡Paola! ¡Ven a ver esto! A ver, os lo explico. Euska, en la presentación anterior se ha tomado a chupitos una lata entera de Monster. Cuando se ha tomado una lata entera de Monster está insoportable. No, el problema no es que me haya tomado una lata entera de Monster porque me la tomo casi siempre. El problema es que me la he tomado a chupitos. Sí. Entonces, ahora le está haciendo efecto todo esto. Ahí está, Warhammer, Warhammer. Y, en fin. Íñigo, saluda a Paola. Hola, Paola. Y estamos aquí... ¡Bro, qué puto pesado este señor! Y se formó la gozadera. Pero sale Warhammer aquí. Que salga más Warhammer. ¡Ay! Cositas de Warhammer. ¿Esto qué coño es? Tempera of Mankind. Bueno, cosas. ¡Cállate, señor! Mira, Warhammer, ¿ves? ¡Warhammer! ¡Cállate! ¡Warhammer! ¡Cállate, coño! ¡Warhammer otra vez! Está guapo, está guapo, está guapo, está guapo. ¿Cuánto iba a durar esto, dices? Llevamos una hora ya. ¡Ay, Dios! Esperemos que una y media. No puedo. Está siendo muy guay esto, la verdad. Está riendo de puta madre. Ventajas de tener novia, no sé, no tengo. Ventajas de tener PC Gamer, no sé, no tengo. Mentira, voy a tener. Voy a intentar bajarme el micro, es que no puedo bajármelo más. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Esto está muy guay, pero estos nuevos del Warhammer no los había visto antes. Bichos feos, bichos más feos, y luego hay bichos feos. A ver, el Warhammer, de lo que vimos en alguna presentación, es que no puedo evitar verlo y pensar que lo he pintado yo, porque yo he pintado varios de los marines. ¡Dios! Le ha destrozado el horto. Me gusta. Una hora y cuarto. Que llevamos una hora y cuarto, entonces... No, llevamos una hora y cuarto. Sí. Es que necesitas unas tilas. Nunca. Nunca. Jamás. Jamás. Oye, Edu, ya que tienes el Prime, ¿nos puedes dar tu sub, porfa? Suscríbete. Porfa, ¿quieres marcos para nosotros? ¿Quieres traer a Marcos? Si quieres traer a Marcos, suscríbete, porfa. Si quieres traer a Marcos, lo vamos a tratar bien. Y luego mal. En fin. Yo no puedo... Estoy comiendo patata. Por cierto, ¿vienes a nuestros subs actuales, actuales? Sí, se supone que hay tres. Es que encima mirar los subs en Twitch es, pero horrible, porque tienes que ir, rollo, a un sitio que nunca me acuerdo dónde es, exportar una puta lista asquerosa, que en plan, en datos, análisis del canal, no sé qué, aquí. Pues eran Borja, Sunny Delight, si no ha caducado su esto, y Cecilio God. Si es que no ha caducado. Ahora mismo las subs que tenemos vigentes son... Redoble de tambor, por favor. Borja, Cecilio God y Sunny Delight. Venga, 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 3 de 3, a tomar por culo. Correcto. Aitor, danos tu subo otra vez, porfa. Aitor. Aitor, te queremos. Ay, y se formó la gozadera, y Miami me lo confirmó. Creo que están más interesantes las patatas que me estoy comiendo, que eso. Y eso que llevan como un mes por aquí. Sí, pero bueno. Ah, pero honestamente, tenía mono de patatas, también hay que decirlo. Ahora necesito agua, porque están muy saladas. ¿Por qué me has cambiado de la vista de doble? Pues Warhammer. A ver, sí, es verdad también. Es que Warhammer está muy guapo. Si quieres te pongo Warhammer más pequeño. No, 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 déjalo, déjalo. Pero es que, a ver, honestamente, ver el Warhammer está muy guapo. O sea, a mí me gusta. Es muy gore y está guapo. Pero habría agradecido que más que Cinemáticas me hubiese mostrado Gameplay. Y entonces ahí sí que le habría prestado atención. Pero como no me han mostrado Gameplay y me han mostrado Cinemáticas, pues para eso me veo una película, gente. O sea, es lo que tiene. Y si no existe una película de Warhammer ya, pues la creo yo. Tenemos seis viewers, yo no sé de dónde. Pero bueno. Pues de Twitch seguramente. No, pero te quiero decir que no sé a quién coño le llegaría a interesar esto. Pero hay que decirlo, ha sido un acierto emitir la PC Gaming Show. Porque nos estamos aburriendo tanto que estamos haciendo nosotros que teatro, comedia. ¿Qué coño es esto? Esto no será... Un juego pocho. Muy pocho. Es un remaster de algo, creo. El mod del Half-Life. Ni de coño. Se ve como el orto para ser el mod de Half-Life. O sea, esto será más bien un port de algún juego de la PlayStation X. Miquel, acercadme a mí ahora el agua, por favor. Que estoy seciento. No sé qué coño es esto. Pero como sea un juego nuevo, les voy a meter una bala de esas por el culo. Una bala disparada ante contra la pared. No entiendo muy bien qué cojones es. Lo peor es que... Pero qué mierda es este. Estamos de acuerdo, Unash. Gracias por pasarte, tío. Efectivamente. Si es un juego nuevo, les rompo el orto. Si no... Es un puto juego nuevo. A ver, bueno, por lo menos puedes hacer mapas. No, no, no. No está mal. Esos son ellos haciendo sus mapas. No, no, no. Ponía make and share your own campaigns. O sea, puedes hacer mapas. Eso era Unity. Sí, sí, pero sí, pero puedes hacer mapas. Joder, claro, en Unity si sabes usarlo, ¿sabes? En fin. Agent 64. Yo no sé usarlo. Esto es, esto es. Esto es un juego nuevo. Un homenaje. Una puta mierda. Barra plagio es homenaje. Del GoldenEye. Que el GoldenEye lo jugaste. El GoldenEye lo jugué. Pero si tiene más movilidad que el GoldenEye, te lo agradezco. Porque el GoldenEye tiene una movilidad de puta mierda. Hay que decirlo. Alpha in-game footage. Ya no early beta. Alpha. Ya, porque no tiene nada que mostrar. Entonces te muestran la Alpha. Alpha es lo que tiene. O sea, en fin. ¿Qué esperabas? Un Axe, por si te lo estás preguntando. Mi cámara se ha ido a la mierda. Por si te lo estás preguntando. Estamos en doble pantalla. Porque como nosotros tenemos el mismo interés. Del interés que tiene el puto streaming este de PC Gaming Show. Pues... Tenemos tanto interés de nosotros hacia el PC Gaming Show como de PC Gaming Show hacia nosotros. Así que eso es pantalla igual. Correcto. 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 Ese coche está guapo. Es lo único que está guapo de todos. Es... En fin. Tendrías que haber estado un Axe en la de la Xbox. La Xbox ha sido la polla. Además, se ha presentado Sikson. Por muy sorprendente que parezca. Deliver as Mars. Brutal. Amazon en Marte. Todo pasa en el espacio. El único que pasa en el espacio que renta es el puto Starfield. Pillaos Starfield, gente. O pillaos el Game Pass, mejor aún. Y podéis jugar a, no sé, el 90% de los juegos que se han presentado en la Xbox. A esta muchacha no le han puesto ni fondo. No, está en negro. Está en negro completo. No, será para ser inclusivos. ¿What? Explícamelo. Explícamelo. A ver, en el mundo del desarrollo de los videojuegos, las mujeres son minoría. Eso es cierto. Entonces sale una mujer y fondo negro. Y así... Ah, ya está. Doble inclusión. Mujer y negro. Mujer y negros. Joder. Te tienen que decir que va a venir ahora el Half-Life Alyx Levitation. Oye, honestamente, esto tiene buena pinta el VR, ¿eh? Ya no. Victoria 3. Vete a la mierda, no quiero esto. Esto, ¿qué es? ¿Profesor Leighton mezclado con Anu? Eh, profesor Leighton con peores gráficos que el profesor Leighton. ¿Por qué me dicen? ¡Me cago en la puta! ¿Por qué tienen más public? Quítame esto. Ya, no, ya está. Ya te quito. Así me gusta, gracias. Eh, ponme cuatro World Premiere seguidos, por favor. Pero cuatro. Quiero cuatro. A ver, ¿cuántos quieres, papi? Que los tengo todos. Cuatro. World Premiere. World Premiere. World Premiere. Y... World Premiere. Vale, gente, aprovechando los putos World Premiers, voy a aprovechar a anunciarte que aparte de que el PC Gaming Show sean unos hijos de puta y estén haciéndose autopromoción todo el rato, nosotros también vamos a tener un puto World Premiere, pero esta vez de verdad y serio e importante. Así que os espero en el episodio 50 de Gaming Room, que no va a ser en directo. Que no va a ser en directo. Siete viewers, joder. ¡Oh! ¿Sabes quién molaría mucho? ¿Qué? Hacer un episodio 50 Watch Along. ¡Esto sí! ¡Ábrelo! Espera, 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 espera. ¡Esto sí! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Dev Update. Sí, de StarCraft. Y de Stormgate. Me interesa. Esto sí. Esto sí, esto sí, esto sí. Vale. Cuando me den Gameplay y demás, lo vemos. ¿Qué estaría guapo, Íñigo? ¿Hacer un Watch Along? ¿Qué es eso? Es decir, nos sentamos en el sofá en el que está medio rato. A ver nuestra puta propia misión. A ver el episodio 50 y a comentarlo con la gente en directo. Pero es que hay que escucharlo, el episodio 50, ese es el problema. ¿Y verlo? Sí, pero lo importante es el audio, verdaderamente. Sí, sí, pero bueno, quiero decir, nosotros apostillamos en las músicas, si acaso, y luego lo comentamos después. Te esperamos. Pues, si no te importa que llegue un poco tarde, sí, la verdad, te lo agradecería mucho. Porque me hace mucha ilusión el Xbox, la verdad. Entonces, no sé a qué hora tenéis pensado empezar, pero este espero que no se alargue mucho más. Y si se alargue mucho más, le decimos que se vaya a tomar por culo y mochamos, y ya está. Antes de las 12 no lo esperéis. Es pre-alpha. No, pero sí, para las 12 como tarde yo creo que estaré. Esto, pero si esto lo vimos, lo hemos visto en la guerrilla esto, literalmente. En fin, entonces te lo agradecería, sí, si no os importa. Si no, pues sí. Pero si no os importa, yo estaría encantado de estar con vosotros. Pues el Watch Along yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo mucho. A todo esto, creo que ya que esto está siendo una puta mierda. Venga, 6 a las 12 te esperamos. ¡Va! Va, gente, se escucha a la taberna del Mogul en el siguiente episodio. Va, gente, os hacemos otra promoción. Va a ser un podcast cortito de menos de una hora. Me vale muchísimo. Ah, mira, free to play. Ahora ya, ahora ya para venderte un juego te tienen que decir que no tiene putos NFTs. El puto Stormgate. Para venderte un juego. No somos una puta mierda de personas. ¡Wiii! Literalmente, ¿eh? Me la suda. Sí, señor. O sea, es que son brasas. No lo puedo. Es muy puto, brasas. No, no, pero lo del guachalo no es una idea porque además... Oye, no, no es una idea. Es una cosa que vamos a hacer. Hacemos estreno en Twitch y quien esté en Twitch... Claro. ...esta y quien no esté en Twitch, no está. Eh, vamos a... ¿Qué pasa? ¿Quién no está en Twitch, qué? No, no. Quien esté, pues lo ve en directo. Bueno, es que ya está. O sea, que sí, que lo vamos a hacer. A ver si puedo... Una bala disparada atraviesa la pared. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Puedo estar sacando canciones de la nada hasta el infinito, o sea, es uno de mis supertalentos. Tú me dices una palabra y yo te saco una canción. Que ya ves el parado con mis supertalentos. Esca, dime una palabra. Eh... Cariño. Cariño. Venga, ahí voy otra. Que acabo de patinar, por favor. Eh... Emisión. La que me ha venido no tiene emisión, que es para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. No, no... Ah... Miquel, dime una palabra. Creo que lo voy a poner por el chat. Ay, cariño, no me trates como a niño. Pues no sé qué coño es esa canción, la verdad. No, Miquel, dime una palabra, de verdad. Ah, sea grito pelado. O por el chat. Como quieras. A ver, estoy buscando... Es una canción. Es una canción. Pero dime otra palabra. No me dice una palabra. Quiero intentar contactar con Xbox España. Quiero intentar contactar con Xbox España así, en directo, a chorra suelta. Bien. Pero es que no sé cómo hacerlo. ¿Alguien me puede echar un cable contactando con Xbox España? Que si no me busco a alguien de SomosXbox, eh. Probablemente SomosXbox. Arroba SomosXbox. Ahora, ¿qué tal? Arroba SomosXbox. Mira, lo vamos a hacer mucho más fácil. Arroba Xbox. Spain. ¿Cómo contacto con vosotros, compañeros? Entonces, ¿se ríen en tu cara? Noche. Me ha dicho noche, Miquel. La de noche es fácil. A ver. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Puede ser mi gran noche. No, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Pa, 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 pa. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Pa, pa, pa. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Pa, pa. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio hará? Puede ser mi gran noche. Lo he hecho. Vale, ya. ¡Otra, otra, otra! Me está gustando este juego. Otra, otra, otra. También puede jugar los del chat, ¿eh? A pesar de que no canto bien. Ya es que no canto bien. Ale, tuiteadísimo. Diréis que nos digan una palabra también. No, a la gente de Xbox no, joder. No, pero les he pingado a alguno. ¡Espera! Espera, 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 espera. Esto no es una coña. Vale, cosa graciosa. Esto no es coña de verdad, os lo prometo. Bueno, cuando se anunció la Xbox y Bethesda Showcase, Salva puso un tuit. O sea, respondió con un tuit. Y yo respondí con otro. Bethesda España le ha dado like a ambos. Pues ya sabes. Yo le he escrito a Xbox España. Si no tira, le escribo a Bethesda. A ver, le escribo. Pongo un tuit y le es pingueo para allá. Tú sabes la canción que dice Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, ta. No es tomate, pero casi. De hecho, en aquí hay tomate, la utilizaban como sintonía. ¿Tú sabes lo que es ahí hay tomate? Me suena. Un programa de televisión. Siguen con el puto Stormgate, eh. O sea, de verdad. A ver, a ver si Bethesda al menos me da más contento. Ah, le he solucionado. La sociedad en la montaña, dos palabras de un accidente yodeling. ¡Vamos a verlo! Estoy un poco llorando, eh. Un poco de que se... Esas cosas se hacen por mensaje privado. No. No, porque por mensaje privado. Primero, tendrán los mensajes privados desactivados de putísimas fijas. Obviamente. Y segundo, ¿qué cojones? O sea, no me van a hacer ni puto caso a los mensajes privados. Sí, literalmente no tiene una manera de contactar directamente con ellos para el... Para, eh... Nada. O sea, en la puta web le he mirado y no hay... Madre toque de tomate, qué asco de prensa, Ross. De hecho, dudo incluso que Bethesda tenga una manera de contacto. ¿Esta presentación va a terminar algún día? Honestamente. O sea, quiero decir. Melón. Una canción con melón. Asistencia. No hay manera de contactar con nadie en ninguna parte. Melón. Juegos, mods, comunidad, noticias, tienda... No, no hay manera de contactar con nadie. Así que me responden a esto... Hoy estamos jodidos, gente. Vamos a esperar. Y vamos a rezar. No sé qué palabra. Qué canción con melón. Hostia, corazón de melón. Corazón de melón. De melón, 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 melón. Es verdad. Esca, dime una palabra. Suscriptor. Suscríbanse y denle a like. Entonces... Ñigo, por favor. Es mucho más fácil que eso. Chat de Twitch, por favor. Si alguien no conoce esto, le destroza un poco el orto. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. No, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni, 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 ni. Me sonaba de lejos. Pa, 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 pa. Ah... Obviamente. Ya, that was me doing the stupid motherfucking shit. O sea, quiero decir. Venga, otra, otra, otra. Disparo. Lo único que se me ha ocurrido con disparo es... Cuando crees que me ves... Cruzo la pares, agotas y aparezco a tu lado. Esto es impresionante, de verdad. Esto es una verbena. Impresionante estúpido. Esto es una verbena. Esto es una verbena hecha presentación de videojuegos. De hecho, estoy por poner un tuit. Vénganse. Vénganse a hacer gilipollas. No, 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 no. De hecho, en mi cuenta personal lo voy a poner. Estoy cantando canciones en directo. Vénganse al Twitch. Venga. Che, ojo. World Premiere, ¿eh? ¿Otro? World Premiere. Ahí está, ahí está. Que va a servir para nada, pero bueno. Otra palabra. Fiesta. Esa me la dejas muy fácil. Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta... Por favor, qué homenaje más rancio a Rafael Acarra. Qué mal hecho. Vale, ya está. Ahí he hecho un hilo de puta madre. ¿De hecho? Ahora estoy pensando que más que mi... Yo ya sé cómo obtener views. A ver. Suficientes views como para que Xbox no salga el caso. Eh... De hecho... Vamos a abrir el WhatsApp. Vamos a abrir el WhatsApp. Que en algún grupo seguro que puedo hacer algo. Por favor, si alguien puede contactar con Xbox para darnos esa sección, por favor que lo haga. Os lo pido de corazón. Ay... Vamos a concluir el dispositivo. Y... Vamos a concluir el dispositivo. Vamos a concluir el dispositivo. Estoy impresionantemente lento También De hecho Cuando crees que me ves Pues a la pares Me lo has metido en la cabeza Me cago en la puta Agochas y aparezco a tu lado Ñigo, me puedes poner la canción de antes Que me has puesto y te he dicho que me molaba La de Pero pónmela, pónmela Pónmela, pónmela Que incluso si nos mutea Te pongo el vídeo El vídeo No, pero es que yo quiero la música Es que me da igual el Victoria 3 De verdad Twitch, cállate ¿Oficial vídeo? Sí, oficial vídeo Eurovisión A tope con Eurovisión ¿Espera, es de Eurovisión esto? Sí ¿Y yo no lo vi? Finlandia A lo mejor sí que lo vi Espérate que Por some reason no tiene sonido ¡Espera! Ponme, ponme, ponme esto Ponme esto Es que van de modernidad No, no, no Pero que son los calabres del Ultra Kill Es que van de guays diciendo Nadie lo ha pedido Pero lo hacemos igual Ja, ja, ja Ese chiste no lo ha hecho nadie Si son los calabres del Ultra Kill Bien Si no, que les follen Hay que hacer Telegram Hay que hacer Telegram Espera, ¿qué? El Telegram va a ser cuando coño nos piramos de aquí No, es mejor ¿Qué dice? Gracias, producción Gracias Te quiero muchísimo ahora mismo Quizá ha aparecido algún correo de alguna entidad Sí Sí No digas nombres Del gobierno a España Que vas a ahogar ese perro ¿Perdona? ¿Perdona? Es que lo de sacar más Escúchame ¿Has creado el Ultra Kill Y quieres ahogar ese perro? No, no Lo de Utilizar mascotas Es un recurso Que ya utilizó Albert Rivera Y le salió muy mal O sea No quiero Volver ahí Producción ¿Estás seguro de que no es peligroso el tema de que esta cosa es de 2018? Déjame ver Digo, ¿eh? Déjame ver, a ver A ver que nos dan, venga ¿Es algo tipo Ultra Kill o no? A ver, lo peor que puede pasar Es que no me respondan Es que no te respondan O que te respondan diciendo Oye, que nosotros no Si me responden que nosotros no Pero me dicen quién sí Me vale Pues sí ¿Te interesa esto? Lo pongo un poco más grande Este ya lo hemos visto Ah, ya lo hemos visto No sé en dónde Pero ya lo hemos visto Pues nada Pues te lo pongo más pequeño Toma pa' culo Íñigo, me da que cerramos ahí cuarto Me da que cerramos Más que nada porque tiene más ¿Cómo he hecho eso? Impresionante Tiene más interés que lleguemos todos a casa antes de las 12 Que todo esto Sé por qué Porque así puedo estar en la tabera del Moguri Para comentar el Xbox Inyectate droga, sí Para sobrevivir a esta presentación Brutal Brutal Producción, ¿a qué porcentaje va esto? La, la, esta ¿Porcentaje de qué? Lo de la copia Ah Mira, una rata con 4 píxeles Dios Y dos triángulos Ojo Eh, sí Los chicos de New Blood Son los del Ultra Kill Es un juego muy guapo Es un Doom pero más gore El Animal Fight Club Me va a dar por culo No da igual Cortamos cuando tú digas, ¿eh? Ojo, un World Premier Oh, chapa, chapa Terminamos con un World Premier A ver, ojo, ojo Dímelo Ñigo World Premier Ahí está Corrupted, ¿qué? ¿Por qué siempre está haciendo esto Justo cuando necesito Explicar el juego Vamos a hacer teatro Porque no sabemos hacer juegos Windows 10.1.1 La 22.h2 Oh, yo no me estoy intentando de nada Está el juego hablando por sí solo Pero... Está el juego hablando por sí solo Pero es que... ¿Sabes cuánto mena suda? Correcto Mucho Talk about how cool I am And the story And how funny And witty You know, just talk about me Found it Ah, ladies and gentlemen The trailer Okay, who had the amazing idea To save the trailer backup And 14.4 pixels Do we have any ants working for us? No han puesto nada del puto juego Y se han quedado tan anchos ¿Esto es un poco del juego? No El otro ya te ha puesto su trailer A 144 píxeles de alto Bien Y un cuadradito de nada Bien Vamos a... Lo que te acabo de decir Vamos a hacer teatro Porque no sabemos hacer juegos Impresionante Necesito eso para hacer clickbait Gente, os compréis los sims para esto, ¿vale? Venga Eh... Miro el telegram otra vez Hostia, ¿cómo que 85%? Qué guapo A ver Vale, eh, brutal Creo que hasta aquí ¿Hasta aquí? Me da que hasta aquí A ver, gente No vamos a tirarnos dos horas aquí Porque ya casi llevamos dos horas hasta aquí Así que... Eh... En fin Si estáis viendo esto grabado en YouTube ¿Qué habéis hecho con vuestra vida? ¿Y si habéis llegado hasta aquí? No, no, no Posiblemente nadie haya llegado aquí Porque la gente que haya entrado en YouTube Se habrá ido a los tres minutos Nadie se va a quedar con nosotros Nadie en Susano Juiz se va a quedar con nosotros Una hora cincuenta minutos Bueno En cualquier caso Los que hayáis visto esto hasta el final Que parece ser que hay seis espectadores en el stream Os queremos Estáis puto locos Os estáis puto locos y os queremos muchísimo Suscribíos para completar aquí la barrita Esa es Y... Mañana más Mañana más Mañana a las once y media de la noche La Capcom Vamos a rezar para que no sea tan mierda Pero al menos será una hora y no Dos Puta PC Gaming Show de mierda PC Gamer tienes un problema PC Gamer tienes muchos problemas PC Gamer tienes serios problemas PC Gamer vete a la mierda Tienes miles de problemas Que haya sido más interesante nuestra charla Delirio Momentánea Delirio Delirio De la palabra es delirio Por encima de la puta PC Gaming Show Está muy bien la verdad Espectadores y espectadoras todos y todas Gracias por vernos Y ahora iros a dormir Y hasta mañana Salvo los chicos de la taberna Que vamos a hacer un programa de puta madre Un saludo Gracias por estar con nosotros No sé qué coño estamos haciendo Me ha gustado la Xbox Silksong Que os fodan putos payasos No sé qué coño estoy diciendo Muchas gracias Como dirían esto Buenas gracias Y muchas noches